Buenos días, Presidenta. Adrián de MBS de Noticias. Preguntarle respecto a esta parte del proceso de elección de los juzgadores del país, si el INE demandó al Tribunal Electoral no frenar justamente los preparativos, esto va enfocado a esto que nos comenta, esto de las leyes secundarias. Preguntarle su posición respecto a este, justamente este proceso que inicia el INE contra el tribunal este juicio para que no impidan revertir este tema, porque dicen que no hay competencia para suspender los actos electorales. Pues así es, lo hemos estado planteando toda la semana. A ver si no ponen el tuit de Diego Valadez, el doctor Diego Valadez, que es una persona que no estuvo de acuerdo, Ustedes saben, con la elección la Corte acepta esta revisión, este análisis hace unos días. Hay también algunos organismos empresariales que dicen que qué bueno que lo aceptó. La Constitución, ya lo dijimos, cómo se modifica, pues a través de la mayoría calificada en las dos cámaras y la mayoría en los congresos estatales. Eso ya fue aprobado, ya fue publicado y ahora viene el proceso de elección. Entonces, dice, se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso y pasó. En su momento la combatí. Ahora dice, la salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional no es impugnable. Y lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo, a ver, ya la Corte ya no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional. Entonces, sigue el proceso, sigue el procedimiento. Entonces, se presentan estas leyes, tienen que aprobarse pronto para que pueda emitirse la convocatoria por parte del Senado de la República.